Madrugada del 20 de junio del año 2001 El abogado Arturo Castillo Su esposa y sus tres hijas Dormían tranquilos en su chalet de pozuelo de Alarcón en Madrid Dormían ajenos a lo que iba a ocurrir poco después La puerta de la terraza estaba abierta Y sobre las cuatro de la mañana Alguien aprovechaba para entrar a la casa El intruso Pietro Arcao Un moldavo que residía en España de manera ilegal Olvidó de pronto sus deseos de robar Y se ensañó con aquella pobre familia Entró en el dormitorio principal Disparó al matrimonio Para después rematar a Arturo Rompiéndole el cráneo con el puño de un machete Y clavándole la hoja repetidas veces en el pecho Pensando que la mujer estaba muerta Se dirigió a las habitaciones de las adolescentes Las agredió Las golpeó Y a una de ellas La violó Los dos cuerpos quedaron encerrados En un armario La madre Que había sobrevivido al disparo Llamó mientras tanto a los servicios de emergencia Al oír las sirenas de la policía Pietro Arcao huyó Logró escapar Pero fue detenido solo una hora después Nuestro protagonista de esta noche El conocido como el asesino de Pozuelo Es el rostro del mal Un personaje considerado por los psiquiatras Como un hombre sin empatía Sin sentimientos Capaz de disfrutar con el dolor ajeno Su ficha policial estaba repleta de robos y agresiones Y la Interpol lo buscaba desde hacía tiempo Por un presunto asesinato En una aldea de Rumanía Actualmente Pietro Arcao cumple condena de 75 años de cárcel En una prisión de alta seguridad En Palma de Mallorca Es el caso del protagonista de esta noche El moldavo Pietro Arcao Petro Un hombre cuya mirada produce escalofríos Solamente se le conoce oficialmente un asesinato Pero la historia es absolutamente desgarradora Y demuestra perfectamente el personaje Sin escrúpulos Al que nos vamos a enfrentar esta noche José Manuel Frías, buenas noches Buenas noches, Adolfo ¿Quién era este Pietro Arcao? Pietro nació el 9 de octubre de 1977 En Moldavia, en la Europa del Este Su infancia la pasó en diferentes orfanatos De la capital Y fue testigo de momentos claves Y violentos además De la historia de su país Como por ejemplo el enfrentamiento Entre sus paisanos y el ejército soviético En 1989 Ya con 14 años Ya con 14 años huyó a Alemania Buscando una forma de subsistir Pero al no encontrar allí lo que buscaba Elegió España como siguiente destino Pero al llegar a Madrid En el año 1994 No hizo ningún tipo de esfuerzo por buscar trabajo Es más, ni siquiera intentó legalizar su situación Y vivió en la calle De manera completamente indocumentada El robo y la violencia Se convertían entonces en su modo de vida José Manuel, ¿cuáles fueron los primeros delitos De Pietro Arcán en nuestro país? La primera detención se produce En mayo de 1999 Por robar una moto Estuvo un par de días en el calabozo Se tramitó un expediente de extradición Que nunca se puso en práctica por cierto Y volvió a salir a la calle Cuatro meses después Lo pillan Infraganti en un robo con violencia Cuando lo detienen Descubren que Pietro es a su vez El autor de otros robos Y de otras agresiones Realizadas en la zona En las semanas anteriores Pero de nuevo Tras unos días en el calabozo Es puesto en libertad Y el listado de nuevos delitos Y de nuevas detenciones Es bastante largo Por ejemplo El 6 de octubre Lo detienen por robo con violencia En Guadalajara El 10 de marzo del 2000 Por robar en Coslada Y dos meses después Por otro robo en el mismo municipio También con violencia O sea que se tramita su expulsión de España Pero él sigue cometiendo delito Tras delito de manera absolutamente impune Nunca se intentó de nuevo esa expulsión Sí, fue en el mes de marzo de 2001 Muy poquito antes del asesinato de Arturo Castillo Ahí Pietro Arcán fue detenido de nuevo en Guadalajara Y es en ese momento cuando las autoridades Se plantearon devolverlo de inmediato A su país de origen Pero el juez de Coslada Se empeñó en que se quedara en España Hasta que fuera juzgado por sus delitos Esa decisión provocó que de nuevo A la espera de juicio Pietro saliera a la calle Ese juicio no llegó Entre otras cosas Porque este hombre dio una dirección falsa Y nunca le llegaron las notificaciones del juzgado En ese momento Pietro Arcán vuelve a delinquir Robó en viviendas y en comercios Pero existe un pasaje de la historia de Arcán Un pasaje muy poco conocido Que lo sitúa en la Navidad del año 2000 En una aldea de Rumanía Cometiendo un asesinato ¿Qué hay de cierto en esto, José? Pues parece que la historia es real Porque en abril de 2001 Las autoridades rumanas A través de la Interpol Dictaron una orden de busca y captura Contra Pietro Arcán Por allanamiento, asesinato y robo Al parecer, Pietro viajó En las Navidades del año 2000 A la aldea rumana de Satumare Allí entró, junto a un cómplice En la vivienda de George Marius Un falsificador de pasaportes Cuentan que fue el propio Pietro Quien mató al inquilino A golpes en la cabeza con un garrote Dejando malherida a su esposa Y a sus suegros Después, los dos delincuentes se marcharon Llevándose una buena cantidad de dinero Que había en la casa Toda punta que fue el encargo de un mafioso Que fue estafado por la víctima Y por eso la Interpol lo buscó en España Donde había regresado Después de este presunto crimen Pero las autoridades no pudieron contactar con él Porque no supieron dar con su ubicación Si no me equivoco En aquellas fechas Pietro estaba viviendo en Coslava Concretamente en el número 14 De la calle Perú Junto a otros delincuentes Supongo que habría vecinos Que lo conocerían Aunque sea de vista ¿Qué contaron sobre él Cuando se convirtió en noticia? Lo definieron como un hombre Bastante frío Muy dado a episodios de cólera Un hombre que apenas hablaba con nadie Que se mantenía muy aislado De los vecinos Algunos conocidos aseguraron Que a veces vestía ropa cara Que conducía automóviles de lujo Y que no tenía reparos en decir Además que eran robados Más bien presumía de ello Luego invertía dinero en esos vehículos Ahumándole los cristales O incluyéndoles diferentes detalles Aunque finalmente se cansaba de ellos Y los dejaba abandonados En lugares apartados Y luego robaba a otros Y algo en lo que todos coinciden Es en que no tenía miedo a nada Ni siquiera a la policía Era habitual por ejemplo Que condujera por el barrio A gran velocidad O sea la verdad es que era poco discreto Para ser un ladrón Y también varias veces Fue sorprendido robando en supermercados A Pietro se le conocen amigos Pero no pareja ¿verdad? Pareja no Aunque fue visto en algunas discotecas No era una persona que supiera Relacionarse con los demás Entre otras cosas porque No hablaba bien el español Más bien se hacía entender en inglés Además incluso en las discotecas Tuvo diferentes altercados Pietro fue expulsado de algunos locales Por iniciar peleas Aunque sobre esto de las mujeres Si es cierto que Arcán era conocido Por espiar con prismáticos Las casas del barrio Por si encontraba alguna mujer Ligera de ropa En todo caso si te puedo decir Que aunque los vecinos y conocidos Sabían de la violencia Que albergaba nuestro protagonista Ninguno hubiera imaginado Que fuera capaz de hacer Lo que vamos a contar esta noche Llegamos precisamente al momento Del asesinato por el que Pietro Arcán Se hizo tristemente popular en España Y que lo llevó finalmente a la cárcel José Manuel ¿Quién fue la víctima de Pietro Arcán? Se trataba de un abogado Llamado Arturo Castillo Su vivienda estaba ubicada En el municipio madrileño De Pozuelo de Alarcón En la madrugada del 20 de junio Del año 2001 A eso de las 4 Pietro Arcán saltó el muro de la casa Y se coló dentro de la propia vivienda A través de una terraza abierta Mientras Arturo y su familia dormían Dormían él, su esposa Y sus dos hijas adolescentes Por desgracia La familia no había activado esa noche La alarma de seguridad Además, como decíamos Se habían dejado lamentablemente Abierta la puerta de la terraza Pietro ya había cometido Varios delitos de robo Y en esta ocasión Al intuir que el abogado Guardaba en la casa bastante dinero Decide cometer un nuevo atraco Pero el asunto se le fue de las manos Y fue protagonista De una auténtica carnicería Leyendo los informes Da la impresión De que prácticamente Nada más entrar en la vivienda Las intenciones de Pietro Arcán cambiaron Ya no buscaba dinero Buscaba el placer de hacer daño Eso parece Porque en lugar de recorrer la casa En busca de objetos de valor O de dinero en efectivo Pietro se dirigió directamente Al dormitorio En el que dormían Arturo y su esposa Y en la mano llevaba un revólver Col Al pasar junto a la cama El abogado se despertó Posiblemente al escuchar algún ruido Y claro, cuando vio una sombra a su lado Y levantó la mano izquierda Para protegerse de manera instintiva Recibe un disparo Cuya bala le atravesó la palma Entró en su pecho Pasó a pocos centímetros del corazón Y terminó incrustada en su riñón derecho Cuando la esposa Alertada por el disparo Se incorpora espantada Recibe un disparo Que la deja mal herida Y casi inconsciente Otro acto que revela La maldad de Pietro Arcán Es que viendo que Arturo Seguía vivo Aunque moribundo Guarda el revólver Y saca un machete Para atacarlo Y para rematarlo Ese detalle es muy significativo Arolfo podría perfectamente Haberle pegado otro tiro Y no es que no lo hiciera Para evitar llamar la atención De los vecinos Porque de ser así Habría cuchillado al abogado Desde un primer momento Estaba claro que buscaba Hacerle daño Pero de una manera Mucho más cercana Mucho más íntima Además A la hora de usar el machete Lo hace recreándose Primero le golpea Con el mango en la nuca Hundiéndole el cráneo Y no contento con eso Lo apuñala dos veces En el pecho Y fue así como lo mató Era casi como si Disfrutara matando Y viendo morir José Manuel Y una vez cometida Esta barbaridad Pietro se dedicó A buscar dinero O joyas Como tenía previsto No, no, tampoco Y volvemos de nuevo A la violencia gratuita A la maldad Que parecía florar De esta bestia Una vez muerto Arturo Castillo Y con la mujer Inconsciente Pietro se dirigió A las habitaciones De las dos hijas A las dos Las agredió Incluso a una de ellas Llegó a violarla Y después la se encerró En un armario Pero nuestro protagonista Cometió un error Que fue el dar por muerta A la esposa del abogado Ella había logrado Mientras tanto Levantarse de la cama Tomar el teléfono Y llamar a la policía Cuando Pietro Oye las sirenas Huye rápidamente De casa Eso de las cinco De la madrugada Con algunos billetes Y con un teléfono móvil Y fue acorralado Por un agente Aunque en un primer momento Logró quitárselo de encima Y logró huir Fue detenido una hora después En las cercanías De una gasolinera Cuando intentaba Llegar a una estación De tren Para salir del municipio Francisco Javier Ansuátegui Era por aquel entonces Subdelegado Del gobierno En Madrid Desde que el 112 Llama a la policía Pasan solo cinco minutos Según se me dice Por la propia policía Acuden Incluso Antes de que El presunto responsable De esta barbaridad Haya abandonado El chalé Sale por un lado La policía Entra por otro lado Se inicia la persecución Y cae en manos De la policía Por su parte Las víctimas Fueron ingresadas En el hospital La Paz De Madrid El doctor Valdés Fue el encargado De comunicar su estado Estaban con un fuerte shock Una de ellas Una de las heridas Tenía una herida Incisa en cuello En región Peritraqueal Que por suerte No afectaba A vasos importantes Ni a carotida Ni a yugular Y las dos Estaban Muy muy afectadas La madre Tenía un impacto De bala Una herida Por arma de fuego Con un orificio De entrada En glúteo izquierdo Y el orificio De salida Del abdomen Y sangraba Profesamente Tenía una morraje Interna Y externa Abundante Durante la investigación Policial Tras la detención Se supo Que un amigo De Pietro Había trabajado Para Arturo Castillo Para el abogado Y que fue Y que fue Él Que le dio El soplo De que en aquella Casa había dinero Incluso Fueron detenidos Tres individuos Que colaboraron En el asalto A la vivienda Del abogado Aunque no llegaron A entrar ¿Cómo transcurrió El juicio Contra Pietro El proceso Se inició El 18 de junio De 2003 En la audiencia Provincial De Madrid Aunque Pietro Negó los hechos Alegando que fue detenido Cuando se dirigía A trabajar En una fábrica Fue rápidamente Identificado Por la viuda Y las hijas Del abogado Que lo observaron Todo a través De un biombo A puerta cerrada Además existían Otras pruebas En su mano izquierda Se encontraron Restos de pólvora Sus huellas Estaban impresas En el mango Del machete Con el que fue Rematado Arturo Castillo Y hallaron Entre sus ropas El dinero Y el móvil Que había robado La vivienda Donde se perpetró El crimen Es curioso Y esto lo comentó Después El abogado De las tres mujeres Que aunque Los otros acusados Mostraron Una expresión De remordimiento Ante el testimonio De las víctimas Pietro Ni se inmutó Su mirada Se mantuvo fría En todo momento El abogado De las víctimas Dijo sobre ellas Lo siguiente Han sido momentos Muy duros Porque han tenido Que recordar Minuto a minuto Lo que les había sucedido Recientemente Las tres Han estado muy emocionadas Pero han repetido Lo mismo Que hace dos años Esa frialdad Suele ser el síntoma De que a veces Estamos ante Un auténtico psicópata ¿Se realizaron A Pietro Estudios psiquiátricos? Si Tengo aquí delante El texto De uno de ellos Dice lo siguiente Algunos rasgos De su personalidad Afloran en el discurso Pero más que en lo que dice En cómo lo dice Así por ejemplo Toda la entrevista Es una demostración De egocentrismo Carencia de aflicción Ante unos sucesos Que no reconoce Y de los que niega Toda participación Actos De los cuales Refiere tener conocimiento Y asume Que son bárbaros Pero ese reconocimiento No conlleva Connotación emocional alguna Los intelectualiza Racionalmente Fríamente Es decir El sujeto afirma Que se encuentra en prisión Por unos hechos De los que niega Toda participación Sin embargo Resulta llamativa La incongruencia Afectiva Y el distanciamiento Emocional La entrevista Con el procesado Impresiona Por su frialdad Por su inquebrantable Ausencia De connotaciones emocionales Ni siquiera mínimas Del contenido Del discurso Que desgrana Es posible Que esta frialdad Explique La forma tan cruel De matar El resto de los psiquiatras Coinciden En el resultado De este análisis Si el resultado Fue similar Pietro Arcán Es una persona Carente de sentimientos De cualquier tipo De empatía Y algo muy importante Adolfo Todos los especialistas Apuntaron a que Sabía lo que hacía O sea Sabía identificar Lo bueno de lo malo No había un deterioro Cognitivo Pietro conocía Las normas Conocía las leyes Pero saltárselas Por placer No le provocaba Ningún tipo De conflicto emocional Gregorio Arroyo Representante De la viuda Comentó lo siguiente Arcán Tiene una emotividad Plana No tiene remordimientos Ni asume Su responsabilidad Su ego Está muy acentuado Y es capaz De mentir Sin importarle Las consecuencias Se trata De un individuo Muy peligroso Que no debería Reinsertarse nunca En nuestra sociedad Siguiendo el hilo Argumental De los estudios Psicológicos Realizados A Pietro Arcán Y que denotan Una avanzada Psicopatía Vamos a hablar Ahora con la Divulgadora Y escritora Cristina Amanda Tour Ella es autora De libros Como Siete Mentes Perversas Operación Antidroga O Crímenes De Ibiza Y Formentera Cristina Buenas noches Y bienvenida A la COPE Hola Buenas noches Como experta Que eres En la divulgación De perfiles De asesinos ¿Cómo definirías La personalidad Criminal De este tipo De Pietro Arcán? Bueno En realidad No tengo Ni que hacerlo yo Porque hay varios Diagnósticos De evaluaciones Que nos permiten Clasificar muy bien A este criminal Y sin ninguna duda Además Y como habéis comentado Ya no hubo Discusión alguna Eso me parece Lo más relevante ¿No? Pues tampoco En fin No ocurre siempre Bueno Los expertos Que se entrevistaron Con él Lo tienen claro Que se encontraban Delante de un psicópata Y especialmente Egocéntricos En sentimientos De culpas En remordimientos Sin emociones reales Y con un estilo De vida Totalmente parásito Que es destacable Es decir Que tiene todos Los puntos Para ser un magnífico Ejemplo Para describir Al prototipo Del psicópata ¿No? Es el tipo De psicópata Que todos somos Capaces de reconocer Hemos estado Hemos estado Comentando datos De algunos De los informes Psicológicos Y psiquiátricos Sobre Pietro Y todos son Absolutamente Coincidentes ¿Tú que has Investigado a fondo Este caso? ¿Qué destacarías De esos documentos Que describen A lo que podemos Decir que es Un auténtico Psicópata? Bueno Aparte De lo que ya he comentado De que todos los puntos Que definen A un psicópata Se pueden ver En arcán Yo destacaría Del informe Concretamente El médico forense Creo que recuerda Que era Santiago Delgado Es el punto Que relaciona Esa psicopatía Con la responsabilidad Penal De la persona Que es diagnosticada Como psicópata El forense Señala que arcán Reúne los rasgos De personalidad Y de conducta De espíritus proclequi O sea El texto usado Para detectar La psicopatía Pero que eso No debe interpretarse Exactamente Como un diagnóstico Sino como una manera De ser Es decir Con ello Lo que nos quiere decir El forense Es que no es exactamente Un enfermo Que no tiene una enfermedad Que deba diagnosticarse Y curarte Sino que simplemente Es así Es especialmente malvado Es malo Y que eso viene a ser Muy resumido Un psicópata Me parece destacable Esa precisión Que hace el forense Cristina En algunos Recortes de prensa He leído Y por tanto Se hace alusión A la siniestra Mirada de arcán Realmente impresionaba Tanto a nivel físico Bueno Hay que tener en cuenta Que cuando se nos mostró El aspecto de arcán Ya sabíamos Qué tipo de crimen Había cometido Y ya estábamos Influidos un poco Por la extrema violencia Bueno La violencia desplegada Durante el hora y cuarto Que duró el asalto En la casa del abogado Es evidente Que sin ese conocimiento Previo De la innecesaria Violencia Del asesinato Su rostro En las fotografías Que se difundieron No habría resultado Tan siniestro La verdad Que su aspecto Sus rasgos afilados Y sobre todo Su expresión cínica Más que el aspecto Era la expresión No ayudaban A dulcificar la imagen Que ya se había creado De él Instintivamente Todos buscamos En los delincuentes Una expresión Un aspecto Que nos ayude A identificarlos A identificarlos Como delincuentes Quiero decir En parte Quizás porque Nos sentimos más seguros Si creemos Que seríamos capaces De reconocerlos Pero también es cierto Que la ciudad De Arcán Durante todo el proceso Contribuye mucho A crear esa Imagen del monstruo Más que sus rasgos Lo que impresiona Es su actitud Lo que al final No puede desligarse Es su aspecto físico Desde luego Que también influyen Sus gestos Pero creo que es más Su actitud Que su cara Hemos hablado De robos De hurtos De robos Con violencia Del más que posible Asesinato En una aldea De Rumanía Estos antecedentes Pueden llegar a explicar Un episodio Como el que Estamos hablando Esta noche Hay una evolución Clara En la violencia Cada vez Se va a más Y este es un ejemplo De ello Bueno estamos hablando De un hombre Que ya fue un chico Que pasó por orfanatos Bueno de orfanato En orfanato A pesar de tener familia Que a los 12 años Ya había sido detenido Por robo Y que él mismo Reconoce haber tenido Problemas de comportamiento Desde la infancia Lo difícil es determinar Si esos problemas De comportamiento Se derivaban Ya de los rasgos Psicopáticos Que debía mostrar Si no un chaval O si sus vivencias Previas Sin un arraigo Familiar adecuado En fin El prototipo Un poco también De lo que hablábamos antes Potenciaron su absoluta Falta de interés Por el resto de la humanidad Y si no es para aprovecharse De ella Bueno en el fondo Esto vendría a ser La controversia De si un psicopata Nace o se hace En cualquier caso El contexto familiar No ayudó demasiado A integrarlo en la sociedad No todos los psicópatas Delinquen Ni matan Y quizás a veces La frontera entre unos y otros Se encuentre En esas vivencias personales ¿No? En la capacidad De integración social Que le haya facilitado Su educación Desde luego Su proceso Es hacia el mal No tenía Barreras Ni factores Que le ayudarán Bien a integrarse Esta es la pregunta De siempre Y la respuesta Casi siempre es la misma Efectivamente Los antecedentes Pueden condicionar Pero hay gente Que pasa Infancias horrorosas Y que terminan Siendo adultos Maravillosos Y otros que derivan Hacia estas vertientes Cristina Algo que no deja De sorprenderme Y supongo que también A quienes nos están oyendo Es que las autoridades Concretamente un juez Además Pero en fin Autoridades en general Fueron incapaces De frenar A un criminal Que estuvo Varias veces detenido Pero que ni fue Encarcelado Ni extraditado A su país De origen ¿Qué ocurrió Para que se cometiera Ese error Que terminó En un asesinato Atroz Como el que estamos Contando? Bueno al final Estas cosas Son un cúmulo De circunstancias De errores De factores Que derivaron En este error fatal ¿No? Lo cierto es que El sistema Esto no es nuevo No era el primer caso Ni fue el último Lo cierto es que El sistema Suele mostrarse Muy ineficaz A la hora de parar De detener Las carreras Delictivas De este tipo De personajes Como ya he dicho Influyen un cúmulo De factores Entre ellos Que los juzgados Del país Van bastante saturados Iban entonces Y los siguen yendo ahora Y que no se da Demasiada importancia Tampoco a los delitos De roba Aunque se repitan Desde luego El trasvase de información Entre países Tampoco funciona muy bien Arcán Era un Era un hombre Que no tenía Ningún tipo de documentación Para recibir legalmente En España Que daba nombres falsos Direcciones falsas Que llevaba seis años En España Y que ya en mayo del 99 Se le había abierto Expediente de expulsión Por robo Y no había pasado nada Debe haber montañas De expedientes Que no llegan A ningún sitio En este país Cuatro meses antes Del crimen Fue detenido En Brihuega Y cuando intentaban Expulsarlo Un juez Con el que tenía Un robo pendiente En Coslada No permitió Que se expulsara Porque tenía Que fuera juzgado Por el robo Claro Ese juez Evidentemente No podía entender Que aquello Era una bomba De relojería Pero sí que es cierto Que quedan en la calle Sin cumplir Con cierta habitualidad Eso que entiende Que dice la gente De que entran por una puerta Y salen por la otra Pues en fin Es bastante real Y bueno Aquí pues Se juntaron muchas cosas Para que esto pasara La injusticia De la justicia Estoy hablando Con Cristina Amanda Tur Decía al principio Es autora De libros Como Siete Mentes Perversas Como Operación Antidroga O Crímenes de Ibiza Y Formentera Me llama mucho la atención El título del libro Siete Mentes Perversas ¿De qué va este libro? Porque si me lo pones interesante Correré a la librería Este fin de semana A comprarlo con toda seguridad ¿De qué va Siete Mentes Perversas? Bueno Es un análisis del crimen Utilizó varios casos De delincuentes Asesinos Muy conocidos Unos psicópatas Y otros no Está Pietro Arcán Los utilizo un poco Pues para relacionar El tipo de delitos Que cometieron Y bueno Para hacer un análisis Del crimen Relacionando Sus mentes Y sus crímenes ¿No? Salen casos Muy conocidos Aparte de Pietro Arcán Y bueno Algunos españoles Y otros no Correcto Cristina Gracias por atenderme Gracias por atenderme a estas horas Gracias y un beso muy fuerte Nada Gracias a vosotros A pesar de que Pietro Arcán Intentó defenderse Ante los jueces Asegurando que de pequeño Recibió golpes en la cabeza Que le provocaron Traumatismos cerebrales Nada de eso Se pudo demostrar Estamos ya en el juicio ¿Cuál fue el resultado Del juicio José Manuel? El veredicto Se produjo En julio de 2003 Pietro Arcán De 25 años En aquel momento Fue condenado A 75 años De cárcel Por asesinato Asesinato En grado de tentativa Homicidio En grado de tentativa Violación Agresión Tenencia de armas Y allanamiento Demorada También le impusieron El pago De una indemnización A la familia De la víctima De 760.000 euros Por otra parte Uno de los cómplices Daniel Popa Fue absuelto Pero los otros dos Manuel España Y Julio Rodríguez Fueron condenados A dos años Y seis meses De cárcel El primero Y cuatro años El segundo Ellos Fueron considerados Culpables Solamente de colaboración En el acto De allanamiento Y de robo Tras la condena Pietro Arcán Fue recluido De manera preventiva En la prisión Madrileña De Soto del Real Y después Fue trasladado A Palma De Mallorca Algunos años Después Concretamente En agosto De 2008 Lo trasladaron De nuevo Entre fuertes Medidas de seguridad Al hospital Palmesano De Sondureta Para una revisión Médica Me imagino Que ese viaje Desde la cárcel Al centro médico Se convertiría En un suceso Muy mediático En fin Teniendo en cuenta Incluso que Su historia Forma parte Incluso de libros Hubo un seguimiento Mediático Particularmente intenso Si te puedes imaginar Estamos hablando De uno de los internos Más peligrosos De la cárcel De Palma El ya conocido Como asesino De Pozuelo Fue además Trasladado Entre grandes medidas De seguridad Y controlado En todo momento Por los agentes De la unidad De prevención Y reacción Del cuerpo nacional De policía Tras dos horas De reconocimiento Médico Por ciertos problemas Digestivo Fue devuelto A su celda Sin que se produjera Ningún tipo De incidente Y allí En prisión Está catalogado Hoy día Como un preso FIES Lo que viene a ser El fichero De internos De especial seguimiento Por ser considerado Como hemos visto Peligroso Y extremadamente agresivo Un psicópata de libro Como dicen Algunos especialistas Un hombre Para el que La vida de los demás No tiene ningún valor Como dijo en su momento El abogado De las tres víctimas Que salieron con vida De esta macabra historia Lo sucedido Dejó en ellas Un profundo trauma Además del aspecto psicológico La viuda de Arturo Castillo Mantuvo secuelas físicas Por el disparo De Pietro Arcán La bala Le había entrado Por un glúteo Y le había salido Por la cadera Afectando a órganos Internos Que tuvieron que ser Reparados O estilpados Físicas o psicológicas Son secuelas De una noche De pesadilla Cuyo artífice Fue Pietro Arcán Una auténtica bestia Hoy Enjaulado Como tiene que ser Cuando un programa De radio Cuando un tiempo De un programa De radio Llega Se produce un fenómeno Absolutamente hermoso Y es como La audiencia Algún que otro Ollente Te pone en la pista De alguno De los expedientes Es el caso Del expediente De esta noche ¿Verdad? Efectivamente Y además Quiero agradecer A Sergio Uno de los oyentes Más fieles De la noche De Cope Y en especial De esta sección De Crónica Negra Por haberme recomendado Hablar de un personaje Tan singular Y tan siniestro Como es Pietro Arcán Y te encanta ¿Verdad? Por supuesto Ya Hasta la semana Que viene Gracias Buenas noches